Como le prometí, ahora vamos a la entrevista con la candidata de la coalición PRDPT, Movimiento Ciudadano, el Movimiento Progresista. Ella es Martelena Valdés Anaya, quien recibo aquí en nuestros estudios y vamos a platicar de su recorrido por los 11 distritos, su actividad proselitista en la cabecera distrital. ¿Cómo ha estado esta campaña, Martelena? Muy buenos días. Pues muy atareada, muy intensiva, pero muy satisfecha de estar en contacto con todos los ciudadanos de los 10 municipios, porque aquí en Nogales ya soy conocida y trabajo aquí, estoy viviendo aquí. Y así es que en los otros municipios he estado trabajando muy de cerca con la gente, me han estado recibiendo pues con los brazos abiertos, con la esperanza, ¿verdad?, que la mayoría de los mexicanos estamos esperando dar este primero de julio. Ahorita menciona una palabra que es clave en el movimiento progresista, esperanza. La esperanza de los mexicanos que han cifrado de alguna manera en la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y ese es un atractivo que esa esperanza de un cambio verdadero, que ese es el eslogan de Andrés Manuel López Obrador, ve definida esa esperanza de los nogalenses, de los residentes de los otros distritos en este movimiento progresista. Raimundo, fíjate que sí, a pesar de que en cada visita que hemos hecho a cada municipio y en cada familia, al inicio la gente tiene mucha reticencia porque no es para menos y no los culpo y les he dicho también que no me parece verdad que paguemos justos por pecadores, pero es una realidad que han estado viviendo los ciudadanos de los 10 municipios que estuve visitando porque han desfilado infinidad de candidatos, les han prometido, les han bajado la luna, el sol y las estrellas y no regresan. Entonces, pues a mí me da un poco de impotencia tener que pagar los platos rotos, ¿verdad? Pero sé que en cada ciudadano cada vez la esperanza está más grande porque ellos sienten que este primero de julio va a ser determinante su participación y están razonando, están analizando las propuestas, están analizando el futuro de México que está en las mayorías, como bien lo dice André Manuel López Obrador, solamente el pueblo puede salvar el pueblo. 70 años que ya tuvo un partido, ¿verdad? Y no demostró que el pueblo vale, que el pueblo debe tener empleos, que el pueblo debe tener salarios dignos que les permitan tener educación, salud, servicios públicos de calidad. Ya no quieren más mentiras. Ellos están con esa gran esperanza que se va a hacer ese gran cambio este primero de julio porque la mayoría no soporta más que no tenga ni siquiera lo básico, ¿verdad? Un salario para que puedan proveer a sus hijos de la alimentación, que son las necesidades básicas de cualquier ser humano. Teniendo empleo, creo que pueden tener hasta más, ¿verdad? Lo que es la salud, la educación. Tanto se ha dicho de los servicios de salud y sabemos que tanto el Issste, el IMSS, el Seguro Popular y todas las instancias que proveen la salud no llega realmente, como lo mencionan los medios de comunicación o las leyes de salud. Entonces, el pueblo realmente está esperando y está decidido a dar ese cambio este primero de julio. Sí percibe, Marta, usted del hartazgo de los mexicanos residentes en este distrito a lo que han sido estos últimos gobiernos y que no le dan la respuesta de que las economías familiares tengan lo suficiente para vivir con decoro, con dignidad. Claro, Raimundo. Creo que hasta el más este pueblo, se sabe que simplemente te voy a hacer mención de las comunidades en los municipios que he ido. Están casi para desaparecer porque no hay empleo. ¿Qué tiene que hacer la gente? Lo primero es sobrevivir, por eso ellos tienen que emigrar y que se encuentran a los lugares donde van a emigrar, que cada vez las ciudades se saturan más y claro que no hay empleo. ¿Y qué ocasiona esto? Vienen los efectos colaterales. No quieren que haya vandalismo, no quieren que haya delincuencia. La gente me ha mencionado que lo orillan, este sistema está orillando a que roben. Yo antes no lo concebía así, decía yo no, pero los valores, ahora que veo a los niños, a las familias, a los ancianos que tienen que alimentarse, no es que los esté justificando, pero digo bueno, es el instinto de sobrevivencia, de qué van a comer, en la basura, ¿de dónde? Entonces tienen que ellos buscar alternativas, aunque no sean las más adecuadas, si los gobiernos que han estado gobernando no han dado esa respuesta a la sociedad. Entonces yo creo que ellos están analizando perfectamente que tienen que probar, porque ya a 70 años más 12 años no les han satisfecho las necesidades de cualquier ser humano digno, pues ellos están convencidos que el primero de julio con el cambio verdadero se va a dar. Ante esta situación que encuentra en los municipios que ha visitado, incluso en hogares también se dan situaciones similares, ¿cuál es el aliento, cuál es la propuesta que Marta Elena lleva a esa gente como alternativa para que el primero de julio mitan el voto por el movimiento progresista? Pues nada más que analicen los 70 años, como te mencionaba, los 70 años, ¿verdad?, que afortunadamente en el 2000 los mexicanos, no me incluyo en ellos, hicieron ese cambio, lo demostraron, votaron por una esperanza también, desafortunadamente no se les cumplió, no se cubrió con las expectativas que los mexicanos estaban esperando. Entonces sé que ellos tendrán que pasar la factura, ¿verdad?, a ese gobierno. Además, ahora que Vicente Fox ha declarado que apoya a Enrique Peña Nieto, se puede dar cuenta el mismo ciudadano, el mismo pueblo, que es lo mismo, que ya sea el PAN o el PRI son los mismos y ellos saben que tienen que tener esa esperanza, porque ellos mismos me dicen, si pierden la esperanza, la vida no tiene sentido y ellos quieren seguir luchando por sus familias, por sus ancianos, por sus nietos. Entonces creo que ellos tienen ya esa convicción, lo han analizado, aún cuando algunos partidos opuestos a lo que es el movimiento progresista estén echando, ¿verdad?, ya no la casa, el pueblo por la ventana, a ellos ya no los engañan porque lo están viviendo. La carestía, ¿verdad?, de empleos, de víveres, de seguridad, de salud y de cómo no cuidamos hasta el medio ambiente, ¿verdad?, porque nos hemos hecho apáticos a querer al ser humano, por lo tanto, menos nos importa nuestra tierra madre. Bueno, pues yo le agradezco y le invito a usted y agradezco a Martelena Valdés Anaya. Analice usted la propuesta, yo siempre les he dicho que los mexicanos tenemos la potestad y la facultad de decidir el rumbo de México, el rumbo de nuestra frontera, el rumbo de nuestro Estado, con nuestra credencial de elector. Analice con detenimiento las propuestas, ya escuchó a Martelena Valdés Anaya, ella es candidata del movimiento progresista, es la coalición del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, candidata a diputada federal por el segundo distrito, el primero de julio. Recuérdelo, usted tiene la facultad de cambiar el rumbo de nuestro país. Yo le agradezco la oportunidad de platicar, por supuesto que todavía nos quedan dos semanas de campaña, ¿no?, que tendremos la oportunidad, es cuestión nada más de solicitar el espacio aquí en la dirección y, por supuesto, que tendremos más oportunidades de entrevistar. Pues muchas gracias, ¿verdad?, a la empresa por darnos este espacio que sabemos que es determinante para que los ciudadanos tengan la opción de conocer cada una de las propuestas, cada uno de lo que el candidato ofrece, que ya no tan fácilmente se les engaña con irles a regalar una cosa o la otra, porque eso no va a solucionar los problemas. Los problemas se tienen que solucionar analizando cuál es la realidad que está viviendo el país y la realidad es que no tienen empleo y los pocos empleos que hay son una burla. Y unos están viviendo como reyes, mientras la mayoría de la población está careciendo de lo básico. Y muchas gracias por el espacio y que tengan una excelente tarde. Gracias a Marta Elena Valdés Anaya, candidata a diputada federal por el segundo distrito de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano. Nosotros vamos a ir a un corte comercial inmediatamente después. Regresamos con más información.